Hola, en este polimedia vamos a tratar otras aplicaciones para buscar imágenes. Para ello nos vamos a ir a un navegador y la primera que quiero comentar es una que se llama TinEye, que es una imagen, una búsqueda reversa de imágenes. Ya hay una funcionalidad muy parecida incorporada a Google, pero esta aplicación también merece la pena probarla. TinEye va indexando imágenes todos los días y lo que nos permite es, imaginemos que hemos encontrado un cuadro que no sabemos ni de quién es ni cómo se llama, pero tenemos una imagen que podemos tener en nuestro disco duro o podemos tener la url de la imagen. Entonces, si le damos aquí, nos encuentra 158 resultados, vamos buscando y ya vemos que es de Velázquez, algo tiene que ver con la fragua y aquí ya vemos que se llama la fragua de Vulcano, ya hemos identificado cómo se llama el cuadro. Y la otra cosa que queremos comentar en este polimedia es una extensión para los navegadores Chrome y Firefox que se llama QCooliris. A ver si lo he puesto bien, no, QCooliris. Lo mejor es buscarlo en las extensiones, por ejemplo, que son Chrome Extensions, extensiones del navegador, son pequeños programitas que podemos incorporarle para tener nuevas funcionalidades y aquí dentro, buscando QCooliris, nos aparecerá la extensión de QCooliris que, dándole aquí a Add to Chrome, se añadiría. Yo ya la tengo añadida, aquí es este botoncito que aparece y lo que nos permite es una manera muy fácil, aquí he hecho una búsqueda con QCooliris, de imágenes de naturaleza. Entonces, ya tengo aquí la búsqueda y lo que me permite es avanzar por las imágenes de forma rápida, me pongo aquí, puedo ver datos y puedo buscar en Google, luego tenemos también otras versiones que todavía no están, esto solamente es búsqueda de imágenes en Google, pero existen también en Bing, en varios buscadores distintos. Y ya con esto me despido de este polimedia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!